Esa dulce canción, pegajosa, linda, rica y suave Era mi invitación, para que tú me invitares a salir Era mi invitación, para que me invitaras a mí Y no fui muy claro, era mi invitación Pero no, no me entendiste, o quizá no fui claro Y tú te lo perdiste, ahora solo reparo en el hecho que viste Algo dulce y raro, dime, dime que existe ese amor que no es caro Y por qué lo entendiste, que nos va el tono claro Esa dulce canción, sabor fresa, crema, miel y almendra Era de mi corazón, que la te portí como una fiera Era de mi corazón, pero no, no me entendiste O quizá no fui claro, y tú te lo perdiste Ahora solo reparo en el hecho que viste Algo dulce y raro, dime, dime que existe ese amor que no es caro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y tú te lo perdiste, ahora solo reparo En el hecho que viste algo dulce y raro Dime, dime, dime que existe ese amor que no es caro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y tú te lo perdiste, ahora solo reparo En el hecho que viste algo dulce y raro Dime, dime que existe ese amor que no es caro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y tú te lo perdiste, ahora solo reparo En el hecho que viste algo dulce y raro Dime, dime que existe ese amor que no es caro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y tú te lo perdiste, ahora solo reparo En el hecho que viste algo dulce y raro Dime, dime que existe ese amor que no es caro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro Y por qué no entendiste que nos va el tono claro